El milagro de la fe. En una ocasión, había un hombre llamado Andrés, quien vivía en un pequeño pueblo, llamado La Esperanza. Andrés, era un hombre trabajador y amable, pero había perdido la fe en sí mismo y en el poder de Dios, debido a los desafíos constantes que enfrentaba en su vida cotidiana. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, Andrés notó a un hombre mayor sentado en un rincón, con una sonrisa radiante en su rostro. El hombre se llamaba Benjamín y era conocido en el pueblo por su sabiduría y su fe inquebrantable en Dios. Intrigado, Andrés se acercó a Benjamín y comenzaron a conversar. Benjamín le compartió algunas historias, de los milagros y bendiciones que había experimentado a lo largo de su vida. Y cómo su fe en Dios lo había llevado a superar los desafíos más difíciles. Andrés, cautivado por las palabras de Benjamín, le confesó su falta de fe y la lucha constante que enfrentaba en su vida. Benjamín le sonrió amablemente y dijo, Andrés, el primer paso para restaurar tu fe es creer en el poder del amor de Dios. A través de la fe, podrás encontrar la fuerza para superar cualquier desafío. Inspirado por las palabras de Benjamín, Andrés decidió darle una oportunidad a la fe y comenzó a orar y buscar la guía de Dios en su vida diaria. Poco a poco, comenzó a notar cambios sutiles pero significativos en su perspectiva y actitud. Una mañana, Andrés se despertó con una determinación renovada. Decidió que a partir de ese día, haría todo lo posible para demostrar su fe en Dios a través de sus acciones. Se propuso ser amable y servicial con los demás, incluso en medio de las dificultades. Un día, mientras Andrés caminaba por el pueblo, notó a una anciana llamada Rosa, luchando por llevar sus bolsas de compras. Sin pensarlo dos veces, Andrés se acercó y le ofreció su ayuda. Rosa, con lágrimas en los ojos, le agradeció sinceramente por su amabilidad y le dijo, Dios te bendiga, joven. Tu acto de bondad me ha recordado que siempre hay esperanza. La experiencia con Rosa reafirmó la fe de Andrés y le mostró que sus acciones podían marcar la diferencia en la vida de los demás. Desde entonces, Andrés se convirtió en un ejemplo de fe y bondad en el pueblo de la esperanza. A medida que pasaba el tiempo, las personas comenzaron a notar el cambio en Andrés y se sintieron inspiradas por su fe en la grandeza de Dios. Las acciones de Andrés no solo impactaron positivamente a las personas, sino que también trajeron una sensación de unión y solidaridad en la comunidad. Una tarde, cuando Andrés estaba sentado en su humilde auto, orando y reflexionando, sobre su viaje de fe, recibió una visita inesperada. Era Benjamín, quien había oído hablar de los actos de bondad de Andrés, y de cómo su fe había transformado la vida de muchas personas. Benjamín dijo, Andrés, a través de tu fe y tus acciones, has sido un faro de esperanza para este pueblo. Tus actos de bondad han recordado a las personas el amor y el poder de Dios. Eres un ejemplo viviente de cómo la fe puede cambiar la vida. Andrés se sintió halagado y agradecido por las palabras de Benjamín. Se dio cuenta, de que su viaje de fe no solo había transformado su propia vida, sino que también había inspirado a otros a creer en el poder del amor de Dios. Desde ese momento en adelante, Andrés continuó compartiendo su fe y su historia con aquellos que necesitaban inspiración y esperanza. Su ejemplo de fe se extendió más allá de las fronteras del pueblo, y su historia se convirtió en un recordatorio perdurable de cómo la fe en Dios puede transformar la vida de cualquier persona que necesite un cambio, y traer bendiciones a aquellos que la abrazan. Así el testimonio de la fe que transformó Andrés, continuó siendo contado de generación en generación, recordándonos que incluso en medio de los desafíos cotidianos, la fe en Dios puede abrir puertas, cambiar vidas y hacer posible lo imposible. Esta historia destaca cinco enseñanzas valiosas que podemos reflexionar en familia. Número 1. El poder de la fe. La historia nos recuerda que la fe puede ser una fuerza transformadora en nuestra vida. A través de la creencia en algo más grande que nosotros mismos, encontramos la fortaleza y la determinación para superar los desafíos y encontrar esperanza incluso en los momentos más difíciles. Número 2. La importancia de la bondad y la compasión. Las acciones amables y compasivas de Andrés tuvieron un impacto significativo en la vida de las personas a su alrededor. Nos enseña que nuestras pequeñas acciones de bondad pueden marcar una gran diferencia en la vida de los demás y en la construcción de una comunidad más amorosa y solidaria. Número 3. La influencia de nuestros actos en los demás. A medida que Andrés vivía su fe, su ejemplo inspiraba a otros a hacer lo mismo. Nos recuerda que nuestras acciones y nuestra forma de ser pueden tener un efecto en cadena, influenciando positivamente a las personas a nuestro alrededor y generando un impacto duradero en la sociedad. Número 4. La importancia de la perseverancia. Aunque Andrés había perdido la fe, encontró la determinación de seguir adelante y buscar una conexión más profunda con Dios. Su historia nos enseña que en los momentos de duda y dificultad, es crucial mantenernos perseverantes y seguir buscando respuestas, sabiendo que la fe puede guiarnos hacia la luz. Número 5. El poder transformador del amor y la esperanza. Andrés fue un faro de esperanza en su comunidad. Su historia nos muestra cómo el amor y la esperanza pueden cambiar vidas y crear un ambiente de positividad y unión. Nos invita a cultivar el amor en nuestras acciones y a mantener viva la esperanza, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. Estas enseñanzas nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos aplicar la fe, la bondad, la perseverancia, el amor y la esperanza en nuestras propias vidas, buscando un propósito más profundo y compartiendo nuestra luz con los demás. Espero que este cuento te haya inspirado y brindado una lección de vida sobre la fe, el amor de Dios y la importancia de nuestras acciones cotidianas. Recuerda que la fe puede convertirse en un faro de esperanza en los momentos más oscuros. Si te ha gustado esta reflexión, dale like y sígueme para más contenido como este. También puedes dar clic en la campanita de notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros videos recientes. Gracias por disfrutar de esta hermosa reflexión, esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.